Continuamos con más de la primera de ATV y vamos a estar presentándoles una feria con el objetivo de La Paz Te Quiero Verde, esta feria nacional de plantas y en esta ocasión nos está acompañando la asociación de Aproviplan y el señor Daniel Sume, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por habernos traído tantas hermosas plantas, tantas variedades. Hola, muy buenos días. Gracias, primeramente quiero agradecer a Canal 9 ATV por el espacio, por la cobertura que nos está dando para hacer esta presentación de nuestra feria que tenemos, feria nacional que llevamos año tras año. Esta feria se va a empezar el 19 de octubre hasta 3 de noviembre. También invitamos a todo el pueblo paseño, también a Ciudad del Alto, a todos los aledaños, invitamos que pasen a comprar sus plantitas, tenemos variedad de plantas interior, exterior y también tenemos insumos para la misma planta y lo cual también hacemos asesoramiento a las personas que nos visitan a la feria que tenemos, ¿no? Entonces le invitamos a todo el pueblo paseño y a Ciudad del Alto, a las demás ciudades, ¿no? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Daniel. Pero acá también la veo a una señora con una cara conocida, ella ya nos viene a visitar seguido acá ATV, hace mucho que no la veíamos. ¿Cómo está, señora querida? Muy buenos días. Muy bien está, señora. ¿Por qué se perdió? ¿Dónde se perdió usted? Porque estaba un poco delicada. ¿Pero ya está bien? Claro, ya está bien. Ay, qué bien, coméntenos por favor de las ferias. Buenos días, Canal 4 y... ¡Ay, caramba! Ah, no, y ven, perdón, Dios mío, es que no es nuevo. No se preocupe, pasa su sede. Continúe, ¿no, por favor? Es parte, hoy es el día de los bloopers, ¿no? No se preocupe, ahí lo vio ya. Un saludo que nos ha dado cobertura para nosotros, para que nos expresamos aquí, para que invitamos a los que vamos a tener Feria Plaza Humboldt. Y nosotros, estoy invitando toda la ciudad, porque esta planta es la vida. Claro. Es vida y pocha para todo, para corazón, para todo. Yo le invito a que vengan a Plaza Humboldt, a que vamos a tener interiores, exteriores, cactus, y todo, todo variedad. Este se llama también... ¿Qué es? ¡Qué hermosa! Que se llama... Jazmín tripadura, pino. ¿Cómo? El jazmín tripadura. ¡Ah! Hay también jazmín de cabo, porque es tripadura, que no es una fragancia, eso es muy rico. Ya. A dos cuadras y a cimpis. ¡Ah! Así, sí, entonces, los invito a Villa Florias, Villa San Antonio, Villa Copacabana, a Villa Fátima, Obraje, Calacota, toda la ciudad, Alto, Sopulcachi, Centro, todo, todo, limpia, que venga, porque vamos a tener todo variedad. Tenemos tierra, también hay, también para abonar, masitas, todo, 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 limpitamos. Perfecto, muy bien. Pero también podemos encontrar maceteros, podemos encontrar, como decía, abonos. No solo las plantitas podemos comprar en la feria. Claro que sí. Muchas gracias al Canal 9 por el espacio que nos están brindando. Bueno, hacemos toda la invitación a toda la ciudadanía paseña. Aquí en la feria vamos a presentar una variedad de plantas de interior, exterior, frutales, cactus, decorativos, una infinidad. También tenemos aquí portamaceteros de madera, tenemos maceteros de cemento, de cerámica, abonos orgánicos, químicos, fungicidas, y además una variedad, variedad de insumos para la jardinería y plantas de interior y exterior. Perfecto, muchísimas gracias. La feria se va a llevar a cabo desde este sábado hasta el 3 de noviembre. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias al Canal 9 por la invitación. Sí, hacemos invitación a todo el público en general, ya sea del Alto de La Paz, la zona sur, zonas aledañas, a que se dé una vuelta por la feria. Y aquí en la feria vamos a tener expositores de Santa Cruz, de Tarija, de Cochabamba, expositores de La Paz. Va a haber una gran variedad de plantas. Tenemos frutales, árboles, pinos, de todo tenemos. Así que déjense una vueltita desde este 19 de octubre hasta el 3 de noviembre, que los vamos a estar atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto, muchísimas gracias. Estamos hablando de las plantas medicinales, que me llama bastante la atención, porque muchas veces nosotros acudimos a los medicamentos, pero tiene siempre eso un efecto rebote, pero lo natural siempre es mejor. Sí, muy buenos días a Canal 9 y gracias por la cobertura que nos brinde. Eso es verdad, tenemos también las plantas aromáticas, tenemos la ruda, el romero, el cedrón, hay manzanilla, hay también, ¿qué se llama esta planta? El amor seco, digamos. ¿Cómo el amor seco? ¿Y cómo es eso? A ver, el amor seco, por ejemplo, si yo no encuentro pareja, ¿eso me va a ser bien o cómo? ¿O para qué es eso? Eso es plantas aromáticas, que puedes tomar para el tos, digamos, para la tos. Ah, no pues. Y digamos, el amor seco, hace confundir el nombre. Por ejemplo, las plantas más conocen de Anuchapi, pero su nombre es amor seco. Muy bien, por favor, si me duele el estómago, ¿qué plantita me recomendaría? Porque normalmente en casa le duele a uno el estómago, la cabecita. Es cedrón. Ah, es una planta bien aromática. Ay, qué rico, ¿sabe qué? Esto en casa, cuando yo era niña, nos hacía mi mamá, nosotros le decimos el mate cocido, que es de cedrón, viene lo que es la hierba de mate y viene también menta. Sí, boldo, boldo, boldo. Manzanilla también. Manzanillita. ¿Qué deli? Van en variedad de plantas, de toda variedad van a encontrar en la feria. Tenemos plantas frutales, tenemos también de jardín, interiores, infinidad de plantas van a encontrar. Lo que no encuentran en otros lugares van a encontrar. Perfecto, muchísimas gracias. Y acá nuevamente quiero que nos haga la invitación. Por favor, dice que todo lo que no encontramos en otro lado podemos encontrar en esta feria. Todo. Muy bien. Sí, señorita periodista, porque nosotros vamos a tener todo. Ya. Y todos medicinales. Hay también herba buena para todo lo que es tu mano. Minda también es para todo lo que es tu mano. Ya. Y manzanilla y toda variedad, como yo te digo, les invito, ahí van a encontrar toda variedad de plantas. Y también hay medicinales, como digamos la ruta es para dolor de cabeza. De cabeza, puede ser para aire, ¿no? ¿Qué decir? Ya. Entonces, orillano, tomillo, agua. Ah, igual. Todo, todo es medicinal, condimental. Ahora hay que tener señorita en propia en la casa. Claro. Hay que sembrarse, porque a veces no estamos en la bolivia, no estamos bien. Entonces, hay que estar sembrándonos todo. Un huertito, ¿no? Un huertito, hay que sembrar. Por eso yo les invito que vengan a toda la ciudad, le invito. Hasta el alto, le invito todo, todo, todo. Yo tengo todo ya, toda la ciudad de allá, ya quiere decir a todo, ¿no? Entonces, yo les invito que vengan, nosotros somos productoras, nosotros trabajamos con esa planta, también todo. Ahí, como te digo, y más, si tiros chiquitos, grandes, como ellos quieren, ¿no? Entonces, la planta es la vida. Yo digo que la vida nos mantiene, nos mantiene al corazón. Cuando vemos que alegría nos dan las plantitas. Es verdad. Porque si no hay planta en la casa, en el jardín, ay, qué triste eso. Así es. El corazón también, sí, chiquísimo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, cuando yo veo, estoy feliz, riendo, alegre, que me plantita, ¿no? Entonces, por eso yo los invito a todos para jardín interior, el cato también. Por eso los invito, señorita. Muchísimas gracias, madrecita. Vamos a tener turba, masita y todo. Absolutamente todo. Todo lo que necesitan las plantitas, todo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Hay también medicinas, también las plantas, porque también es igual que el humano. Porque el humano, cuando ya estamos de tercera edad, ya queremos pastillitas, jabalitos, ¿no? Igualito, también las plantitas quiere, cuando ya está, ya tiene tres años, cuatro años, ya también hay que abonarle. Claro. Hay que también cuidar, ¿no? Perfecto, madrecita. Muchísimas gracias. Sí, yo los invito a todos, usted, señorita. Muchísimas gracias. Gracias, señorita. Gracias a usted. Bueno, la invitación ya está hecha para que vayan a la Feria Nacional de Plantas. La Paz, te quiero ver, ya saben, desde este sábado hasta el 3 de noviembre se va a llevar a cabo esta feria. Continuamos con más de la primera.